Buenas tardes, lo primero pues agradecer a los estudiantes y a la universidad la oportunidad que nos dan a los comercios del barrio pues de acceder a esta plataforma y dar a conocer nuestros negocios pues para ayudar en la reactivación de todo lo que es el sector. Bienvenidos a La Peseta, La Peseta ya es un negocio que lleva seis años aquí en el barrio del Espartillal. Nosotros nos dedicamos a la importación y comercialización de productos gourmet de origen español somos importadores directos y aquí puede encontrar pues buena parte de las delicias de la gastronomía española pues desde el típico jamón ibérico que cortamos en el momento, aceitunas, encurtidos, aceites, vinagres, un poco de todo lo que se les ocurra. Muchas gracias y acá los esperamos.